Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre arte, sobre la esperada vigésimo novena Bienal de Artes Visuales, el evento más importante de la plástica y de las artes plásticas y las visuales en la República Dominicana. Estuvo instituido por el gobierno en 1942 y como referente el mundo tiene la Bienal de Venecia que se celebró en 1895. Les cuento que el comité organizador en este momento ahora en la República Dominicana está encabezado por la ministra de Cultura quien designa el jurado de selección y luego las obras pasarán a ser evaluadas por un jurado de premiación. Bueno, pues para hablar sobre estos temas, todo lo que se relaciona con la Bienal, hemos invitado a dos conocedores del arte que siempre han estado inmiscuido en este punto, en todo este mundo y en este momento forman parte del Ministerio de Cultura. Nos referimos al Viceministro de Patrimonio Cultural, el arquitecto Gamal Michelén y al arquitecto Federico Fonder quien es el director del Museo de Arte Moderna, uno de los museos más bellos que tenemos en nuestro país, más importantes también con esa, con una edificación sumamente atractiva y ya remusada. También esto es muy importante porque los que han ido a ver la Bienal, la verdad es que también se han llevado la sorpresa de disfrutar de esta edificación tan, tan bella, tan moderna. Bienvenidos Gamal, bienvenido Federico. Hola Mónica. Hola, buena noche. Siempre me siento en casa aquí. Claro, claro que sí. Bueno, Gamal y yo hace muchos años tenemos, o hemos tenido, ¿verdad? Programas de televisión ahora ya casi uno ni lo ve, porque está muy ocupado en estas cuestiones del Ministerio de Cultura. Vamos a hablar de la Bienal. Yo quisiera hacer un poco de historia, hablar de las primeras Bienales en el mundo primero y luego en la República Dominicana. Sé que fuimos, que nos adelantamos a otros países, incluso más, vamos a decir, creo que lo hicimos antes que Cuba, ¿verdad? Y antes que México o no. Y antes que Brasil. No, yo voy a ir más lejos. Antes que París. Exactamente. Que hablar de París es hablar de la Meca, de los artistas. Pensaba que solo eran América, o sea, también antes que París. No, que se movía entre Montmartre y Montparnasse. Y te digo, la de París fue en el 59, la primera de nuestra en el 42. Y la de Sao Paulo, que es una de las más famosas del mundo, en el 51. Nos adelantamos nueve años. No sé, puedo decir algo más que es interesante. Tú dijiste muy bien que el referente es la Bienal de Venecia, en 1895. Que de hecho, Venecia tiene un patrón en eso, el comité está de acuerdo, porque el comité es clave en todo esto, el comité de la Bienal. El director Federico Fonder, un servidor y principalmente la ministra. Nosotros queremos retomar el concepto como lo hace Venecia, que tiene una Bienal de Artes Visuales un año y una Bienal de Arquitectura el próximo año. O sea, cada dos años. No, al ser cada dos años, cada año hay una Bienal. O toca arte o toca arquitectura. Sí, fantástico. No es tan sencillo porque nosotros entramos ahora con un periodo de atraso de la Bienal. Las causas no importan. Bueno, las causas incluyendo la pandemia. Sí. Aunque. Lo que pasa es que la Bienal debió ser en el 17. Tenemos referentes, pero. La última fue en el 15 entonces. La última fue en el 15. En el 15. Y debió ser en el 17, la próxima. Es interesante lo que tú dices porque en el 1939, porque hay que darle crédito a las personas, aquí vino al país Rafael Diannice, un intelectual que regresaba de la Sorbona de París, no de estudiar gestión cultural, nada que ver. Psiquiatra, médico-psiquiatra. Médico-psiquiatra. Pero era un intelectual que se dedica a trabajar en el área de la cultura. Y Trujillo, a pesar de todos sus grandes defectos, que eran muchos, la verdad que él se buscaba intelectuales. Entonces, usa a Diannice para hacer la primera Bienal, que va a ser en 1942, muy temprana en América. Muy temprana. Y hay que darle ese crédito a Rafael Diannice. Y de ahí en adelante se celebraba cada dos años, excepto cuando ha habido problemas políticos, inconvenientes y eso. Y nosotros aspiramos, porque estamos aquí ahora, mañana no estaremos en el Estado. mañana es un término subjetivo, pero bueno. Es mucho, es hacer la anual, una de artes plásticas y una de arquitectura. Sería fabuloso. No, sería interesante, porque serán dos fiestas. Sí, no, sería fabuloso. Además, la arquitectura debería ser aparte, de hecho, vamos a, nosotros vamos a participar ahora en una, es una Bienal de arquitectura. Bueno, este año es la de Venecia, de arquitectura. El año que viene la de artes visual. Y vamos a participar nosotros. Estamos participando ya. Hay que dar el crédito a Lidia León, que arrendó la iglesia de San Giorgio, que es una iglesia anglicana, e hizo una instalación basada en la hoja de tabaco. El trabajo lo hizo ella y muchos profesionales más. Es extraordinario. Yo tengo expectativas con eso, de que sea la primera vez que República Dominicana sea premiada y la ministra Carmen Heredia es la comisaria de esa exhibición. Fantástico. Sí, fantástico. Pero entonces Gamal, Federico, no sé también si estás enterado con los detalles de esta Bienal de arquitectura de Venecia. Va a ser diseminada por distintos puntos, la Bienal de Venecia. Sí, claro, pero la de Lidia está encapsulada, claro, en ese espacio. Interesantísimo. Es hermosísimo. Interesantísimo. Está basada en la hoja de tabaco. Ella viene de una tradición, los León tienen una tradición de trabajar con el tabaco y además es una conexión con la tierra. Y una conexión con el mismo país, con el trópico y con nuestra tiene que ver con nuestra cultura y identidad. Y mire una cosa interesante. Vamos a llamar el eslogan o la frase clave conceptualmente de esa Bienal se dio antes de la pandemia. ¿Y tú sabes cuál es? ¿Y cómo viviremos juntos ahora? Fue algo escatológico, profético, porque no había pandemia cuando se decide eso. Entonces yo creo que es bien interesante lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que uno de los temas más interesantes que pudiéramos tocar, Federico Gamal, es cómo, como hemos dicho justamente con esto de Lidia León y la exposición del tabaco, ¿no? Conexión. Conexión. ¿Cómo se llama? No, conexión. Conexión. Es una instalación. Exacto, que tiene que ver con lo que es la hoja de tabaco y la conexión con la tierra. Todo esto tiene que ver con la identidad. Entonces, cómo la Bienal de Artes Plásticas nos conecta a través de nuestros artistas con la identidad y con los momentos históricos que se vive. Quizás en este momento no tanto nos conecta con el momento histórico que se vive de la pandemia, porque ya estas obras fueron aceptadas antes, ¿verdad? También es bueno que explicarle algo. Explíquenme algo. Tengo que explicarte, porque déjame hacer una aclaración, porque voy a citar que ha habido críticas al respecto. A nosotros no nos molestan las críticas. Las críticas pueden ser edificantes. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Claro. Y te voy a decir algo más. Yo tengo la convicción de que el artista, en su naturaleza, tiende a ser contestatario. Así como todos los concursos producen ruido de alguna forma, la Bienal es un concurso donde hay premios y es una minoría la que es premiada. Se nos ha preguntado por qué no aceptamos oro después del 18. Fíjate, nosotros estamos celebrando la Bienal que debió haber sido en el 17 con el mismo número, con gente que participó con los mismos reglamentos. Que entró en ese momento. Eso lo decidió el comité de la Bienal. O sea, para entenderlo mejor, Gamal, ¿cuándo se supone que esa Bienal que se celebró en el 17 debió haber cerrado la línea de cierre? ¿En qué momento fue? En el 18. En el 18. Hubo una prórroga. No, hubo una prórroga. Sí. Hubo una prórroga y por eso hay obras hasta el 18. Hasta el 18. Ahora, ¿por qué no aceptar más hasta el 21? Porque tampoco vamos a ser maniqueístas, que eso está bien en tu tamaño. Claro. Señores, una obra del 18 es actual. Claro. O tú vas a decir, no, no, han pasado dos años. O sea, la pandemia fue un terrible. No, y además ellos merecen. Pero Federico, ¿qué hablamos en el comité? Claro. Que si aceptaba una gente que participara, habiendo participado una pandemia ahora, él llevaba ventaja. Claro, porque iba a tener temas actualizados. No, es que iban a tener una conexión emotiva, ¿no? Claro, emotiva. Exacto. Mónica, con algo que no hemos vivido nunca. Es un tema que... Iban a llevar ventaja. No, ese iba a ser el tema. Exacto. Iban a tener ventaja sobre los otros. Iban a llevar a Gabela, como dicen. Exactamente. Gabela. Bueno, pues mira, Gamal, con más razón, ahora sí deberíamos de hacer una bienal, que en este caso ya sería de arquitectura y no es lo mismo, pero ya que estamos tan con este retraso... No, por si estamos aquí, Dios lo permite, en el 23, viene una bienal al día. Ahora, yo no considero... La 30. La bienal 30 en el 30. Pero yo no considero la temporal la bienal. No. Eh, alguna gente dice, no, debieron entonces devolver la obra y hacer otra bienal. Por Dios. Guau, pero ¿cómo le iban a devolver la obra a esos artistas que ya habían? Se siente tanta sobra. Hubiera sido de gusto. No, por Dios, vengan, llévense eso. No, y lo importante... Y muchas gracias por participar. Lo importante es que solamente retiraron sus obras, el 3% de los artistas, pero el 97% dejó su obra. Estuvo de acuerdo a ellos. ¿Cuántos participantes había, Federico? ¿Cuántas obras se tenían? Y entonces... Había cerca de 400 obras y terminaron 287, ¿no? 200... No, 600 y tantas obras. 600 en total. Con las instalaciones, con los videos, con los... Con la pintura, con los dibujos, con la fotografía. Eso se fue... Interesante... ¿Cuántas categorías son? Son nueve categorías ahora. Lo interesante del desarrollo de la Bienal. En el 42, las categorías eran tres. Pintura, escultura y dibujo. La que ganó Gaussage, ¿te acuerdas? Entonces, esa Bienal del 42 hasta el 60, tuvo 18 años celebrándose de una forma puntual. Pero en el 60 vino el justiciamiento de Trujillo y se rompió todo el orden. Entonces, después hubo varias interrupciones. Nosotros planteamos que debió haberse hecho en el 17, aunque no fuera en el Museo de Arte Moderno. Había sitios donde se pudo haber hecho... Por aquello que el museo estaba en remodelación. Claro, el museo estaba en remodelación. Y se pudo haber hecho en Bellas Artes, se pudo haber hecho en la zona colonial. No, Bellas Artes incluso es un escenario fantástico. Claro, esos críticos, que tienen todo el derecho a criticar, llega un momento que están diciendo lo mismo de nosotros. El mismo argumento. Sí debió haberse presentado. El museo no. La primera bienal se presentó en el 42 en la zona colonial, en una escuela de pintura. O sea, fue una cosa... O sea, el museo... El museo se... No es una excusa válida. El museo se hace en el 76, se convierte... Y nace como Galería de Arte Moderno. El 15 de septiembre del 76. Y en el 92 se convierte en Museo de Arte Moderno para equipararlo con todo lo que es el trabajo museístico de los otros museos del mundo. Yo diría que el museo, que la galería es un concepto más amplio, un museo, porque en lo que se lee rápidamente es que un museo es algo donde se exponen las obras, pero una galería es un centro cultural también. No, pero el museo tiene más categoría. Más categoría. Más categoría. Más categoría. Es interesante. La diferencia entre galería y museo es interesante, pero obviamente se le cambió a museo porque los museos tienen más categoría institucional. Es indudable que tiene más categoría institucional. De hecho, los grandes centros del mundo de exposición son museos. Claro. El Museo del Louvre, el de Nueva York, demás. Sin embargo, los que son galerías son, incluyen más al público. ¿A eso es a qué me refiero? No necesariamente. ¿Creen que no? ¿Cómo que tiene? No, el museo viene sencillamente de que ese es el espacio en que se custodian las musas. Esa es su etimología. Museo. Museo. El espacio de custodia de las musas. Te pueden ver el Museo del Prado, por ejemplo. Museo del Prado en su colección permanente tiene 27 mil obras. Se exponen 1.600, el 6%. Nosotros tenemos 1.550 obras en la colección permanente, pero no se exhiben todas. Se exhiben, nosotros exhibimos más, qué sé yo, puede ser un 20, un 30% de las obras que están. No, pero el Louvre posee como colección unas 440 mil, y tú dirás mucho. No, el Hermitage tiene 2 millones, igual que el Met de Nueva York. Entonces, una cosa es colección permanente, y otra cosa es exposición. Sin embargo, tenemos nosotros capacidad de almacenar esas obras como deben de ser, porque eso me imagino que los espacios que tienen esos museos. Es un buen punto. El asunto del almacenaje es básico en un museo, y ese es uno de los puntos que estamos ahora mismo tratando. ¿Qué capacidad de almacenaje, por ejemplo, tiene el Museo de Arte Moderno? Tiene una capacidad para las 1.500 obras. Lo que pasa es que estamos trabajando en el espacio físico del almacenaje, que es la remodelación. Y el mismo almacén está climatizado. Eso te digo, tiene que ser. Evidentemente, las obras están bien cuidadas, pero no tienen el espacio de almacenaje profesional que tiene, por ejemplo, el Prado, que tienen otras. Por ejemplo, aquí tú vas al Museo Villapá. El Museo Villapá tiene un área de almacenaje excelente, pero lo han diseñado. A mí mismo Don Juan José me llevó la parte de los cuadros. Sí, unos paneles fantásticos. Unos paneles. Obviamente, son unos paneles, son unas paredes deslizantes, que se deslizan en el techo y corren en el piso. Y ahí tú, entre pared y pared, tienes unas mallas que tienen, y ahí cuelga las obras. Y las mismas, cuando tú las retraes, eso tiene su ficha, para que tú sepas qué está almacenado ahí. Claro, y tiene que tener un sistema de archivo muy, muy bien. Un sistema de archivo ya visual, que tú sepas que está... Bueno, nos vamos a ir a la pausa, y cuando volvamos, vamos a ver entonces cómo fue el proceso, que ya comenzamos a hablar, a contarlo, en el, hasta el 2018, y cómo se tomó la decisión, pues ya de tener esta, estas obras todas, hacer lo que es la selección, cuántas quedaron, y ese jurado de premiación, si ya está trabajando, cuándo, cuándo, cuándo se anuncian los ganadores, y cuándo hay esa celebración ya, que es lo que, en cada una de las categorías, me imagino, ¿verdad?, y el premio final, el gran premio. Nos vamos a la pausa y volvemos de en cada una de las bien del Ministerio de Cultura, Gamal Michelin, viceministro de Patrimonio Cultural, y Federico Fonder, director del Museo de Arte Moderno, y hoy hablamos sobre la Bienal, un evento sumamente esperado por los artistas, hubo críticas de que se dilató mucho la Bienal en celebrarse, ya Gamal y Federico explicaron que hubo causas desde hace, bueno, desde el 2018, de que no, debió haber sido en el 17, de que no se celebraba, el Museo de Arte Moderno estaba en remodelación, y hubo muchas otras causas, y después vino la pandemia. Finalmente, se anuncia la Bienal, y estamos ahora en todo el proceso. Vamos a seguir viendo cómo se ha verificado, o sea, se nombra, el comité organizador nombra lo que es este jurado de selección, cuántas obras eran, cuántas obras llegaron a la selección, y a partir de ahí, cómo se hace el jurado de premiación para designar las obras, si es en categorías, por obras, cómo se hace. Nosotros entramos en agosto, ¿verdad? El gobierno, en sencillo. Desde el primer día la ministra, entre otros temas, tocó el asunto de la Bienal, hay que hacer la Bienal. Ahí se elige lo primero, elegir un comité de la Bienal, un comité organizador, que ojalá fuera permanente, pero te voy a decir algo, ese comité trabajó casi permanente, porque era un martes sí, un martes no, y el comité se vuelve soberano, la ministra lo preside, pero realmente el comité toma las decisiones, porque por votación, democráticamente, entonces se eligió un jurado. Ya estaban mencionados antes, el caso, por ejemplo, de Irene Esteves Amador, la doctora, muy preparada, Federico, pudimos conocerla. De Puerto Rico. Que fue una recomendación anterior, pero entendimos que era adecuado, porque los reglamentos dicen que debe haber un extranjero y dos dominicanos. Irene Esteves de Puerto Rico. De selección. De selección. En los dos jurados, hay dos, hay un extranjero y dos dominicanos. Exacto. Estaba también el maestro Amable Sterling, que no solo es un gran maestro como artista, sino que es un hombre con la cabeza bien puesta, y Plinio Chaín, o sea, estamos hablando de personas que tienen todo el perfil para ser jurado, y de 605 obras más o menos, no creo. Eso se redujo a 283. Decidimos exhibir esas obras. ¿Por qué razón? Usualmente, cuando se hace la selección, casi seguido viene el premio. ¿Qué pasa? Estamos en una pandemia. Hay un premio del público, por ejemplo. Queríamos que la gente lo visitara. No podemos invitar. Ahí escuché yo a artistas diciendo, no nos invitaron a la inauguración. No podemos invitarlo porque no ha llegado a la inauguración. Lo que se hizo fue exhibir al público para que en grupos de 20 en 20, 15 en 15. Puedan verlo. Que, por cierto, hay muchas visitas al Museo de Arte Moderno. La gente va libremente. O sea, está abierto. Está abierto a los puertos. Está abierto a las fiestas de las artes. Sobre todo los fines de semana, la familia. Hay que pagar para ir. Hasta ahora ha sido gratuito. Es gratuito. Lo correcto es que se pague. De hecho, nuestro museo está demasiado económico. En cualquier país, tú pagas 25 dólares por persona y 30 y ahí están 50. Para entrar al MoMA, sí. Claro. Entonces, ese jurado seleccionó ya. Decidimos exhibirla para que el público las vaya viendo poco a poco en un contexto de pandemia. Mira, te voy a decir una expresión que ya me estoy cansando yo mismo de oírla, pero es que es muy pertinente. No es mía, es prestada. Ortega y Gasset dijo, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo tengo que salvar mi circunstancia. Nuestra circunstancia era complicada. Hay gente que entramos, célebrela en diciembre. ¿Tú te acuerdas? Sí. De agosto a diciembre. Por Dios. Cuando no se sabe ni siquiera lo que hay. No se entendía bien el virus, no había vacunas. No, y tampoco se conocían las obras. Y las obras almacenadas. Por eso, que no se sabían ni siquiera en qué condiciones. Había que liberarlas del espacio en que estaban, sanarlas en cierto sentido, revisarlas con guantes, porque todo es cuidadoso. Nosotros nos estábamos a un plazo de ocho meses para montar una bienal. Porque, imagínate. Yo creo que no se podía haber hecho antes. No, no es un imposible. Lo que pasa, está bien, se aceptan las críticas, pero hay quien te dice entonces que no la... Pero eso era para mí... Y comenzar de nuevo. Bueno, yo respeto la opinión de cada uno, ¿no? Pero, por Dios, ¿qué tú le ibas a decir a todos esos artistas? Era un poquito, de mi punto de vista, abusivo. Sí, yo lo creo así. No era justo. Yo lo creo así. Entonces, bueno, se seleccionaron las obras. Las obras están en exhibición. Pueden ir al Museo de Arte Moderno a verlas. Gamal, ¿generalmente qué porcentaje de obras se seleccionan? Cuando tú me dices que eran 60 y pico... No, no hay porcentaje. Eso depende del jurado de selección. El jurado de selección es completamente autónomo y es soberano. O sea, lo que él escoge... Hay veces que hubo bienales que se escogieron un 20, un 30%. Esta se escogió un 40. Hubo una que es un 10, un 15. Muy poca. ¿Tú te acuerdas de una bienal que hubo muy poca? Y, en general, ¿cómo ustedes evalúan las obras? Ya desde un punto de vista... Nosotros no. Nosotros no. Yo sé, yo sé que ustedes no evalúan. El jurado de selección. Pero ya les pregunto a ustedes cómo. Por eso les digo, ya desde un punto de vista subjetivo. Yo sé y repito que ustedes no tienen nada que ver con la selección. Y, de hecho, me van a decir que no quieren... Mira, yo te voy hasta a contar algo. Te voy a contar. Federico los saluda y los recibe. A esa gente no tienen relación con un funcionario del Estado. A veces ni los saludo cuando iban. En una bienal de arquitectura que yo fui jurado hace mucho, yo recuerdo que una autoridad específica, no por maldad el ser humano, ¿Ustedes vieron bien aquella obra? Yo la miré. No le pedí excusa, pero le di una explicación. Le dije, mira, por favor, no es correcto que tú opines. Esa persona te dijo, bueno, pues yo mejor me retiro. Digo, sin ofenderte, ¿verdad? Es lo mejor que te retiro. Y después fui allá y le dije, mira, no puedes opinar. Porque ahorita dicen que ese premio se dio porque tú opinaste. Puedes afectar la mente de alguien. El jurado es realmente soberano. Es muy delicado. Estar muy delicado. Cuando una gente me dice, yo no estoy de acuerdo del todo con la selección, bueno, ¿quién va a estar de acuerdo con 283 obras? Claro, es imposible. Nadie. Yo me imagino que ustedes tampoco están de acuerdo con las 270 y pico de la obra. No, pero es una buena selección, fue profesional. Y mira, vale la pena visitar esa selección ahora mismo. Y le digo a los artistas, sientanse orgullosos del que fue seleccionado. Además, cada selección es hija de su época también. O sea, es una expresión cultural de lo que, vamos a decir que está atrasado a tres años, pero fue de un momento. Y Mónica, ya tenemos el jurado de premiación que va a trabajar ahora. Ese jurado de selección comienza a trabajar el lunes. Ah, comienza a trabajar el lunes. El lunes está cerrado en un museo a Cali Canto. ¿Por cuántos días? Va a trabajar el lunes. Personalmente. El lunes el día entero va a trabajar el jurado de selección. Pero va a trabajar los días de semana, martes, miércoles, jueves y viernes, después de las tres de la tarde, cuando cerremos el público. Una pregunta. ¿Ese jurado de selección cuándo comenzó a ver esas sobras? ¿Ya lo visitó? ¿O ahora es que va a ir al...? El jurado de selección no ha comenzado. ¿Comienza el lunes? De premiación. Perdón, el jurado de premiación. Ahora va a haber menos sobras que el de selección. Sí, claro. Ya están diez más. Ah, el jurado de selección comenzó a verla... ¿Hablamos de junio? No, el de selección sí. El de selección fue en mayo, junio. Hubo inconvenientes con el viaje a la de Puerto Rico en el contexto de la pandemia, porque en Puerto Rico hubo una prohibición. Una prohibición. En ese momento. Y hay que entenderlo, porque yo soy yo y mi circunstancia. Y ella se portó de una forma muy profesional. Le dijimos, mira, te vamos a mandar las obras, las fotos en alta resolución. Ella dijo, yo la voy a aceptar, las obras, pero yo tengo que verlas personalmente. Y la trajimos, ya cuando se había, más o menos, el jurado dominicano había trabajado. Y hubo que volver a trabajar. Y se logró un consenso. Trabajaron en armonía. Fue un proceso de un mes. Más de un mes. Me indico. Mira, y el jurado de ahora, el jurado de primera también. Ahí está Omar Ranciere, que es incuestionable. Paula Gómez. Paula Gómez. Y Leopoldo Mález es... Y Leopoldo Mález es el argentino. El argentino. El pintor. Mira, Leopoldo tiene un nivel que aquí poca gente lo conoce. Internacional. No, no, no. Ya en los 80, ya Leopoldo era un tipo... Sí, ¿cuántos años tiene Leopoldo Mález? Leopoldo tiene 83 años y 3 meses. Eso es un tema privado. Para los hombres no. Para jugar con Leopoldo. Pero déjame decirte lo bien que está Leopoldo. Está excelente. Sigue viviendo a... Él sigue viviendo ya en Chabón, sí. Sí, del otro lado del río. Entonces, ahora él viene estos días. Y lo que nos dijo, oye, mira, yo voy a pasar estos días en la ciudad. Y lo que voy a estar es deligado de Chabón. Y digo, bueno, va a tener que pedir un permiso allá en Chabón. Y él era del grupo de Itela. Oh, sí, ¿te acuerdas? De un prestigio de artista conocido en el mundo entero. En los 80, con Marta Menujín. Marta Menujín, que vino aquí cuando estaba de embajador Jorge Robay. Ah, tuvo Marta aquí y no sabía que ella había. Hice un grafiti en la pared y todo. A mí me encanta. ¿Y dónde está ese grafiti? Yo hablé de ella en una clase que tengo yo. ¿Dónde está ese grafiti? La última vez que hablé de ella. ¿Se conserva ese grafiti? Yo no sé si lo pintaron o no. Yo a la embajada de Argentina fui a pedir liso. Esta es una artista famosa de Argentina que hizo un famoso obelisco de pan dulce. ¡Wow! Genial, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Porque fíjate que interesante, en la selección de las obras hubo 44 instalaciones, hubo 117 pinturas. En Performa nada más se escogió uno para la gente que son aficionados a los Performa, que yo no soy muy aficionado a los Performa, respeto a los que son aficionados a esa expresión. Hubo 44 instalaciones. Entonces, en el caso de las instalaciones es interesante. ¿Sabes cómo surge la instalación? Sí, eso. Me gustaría que ustedes hablan un poquito de en qué consisten las instalaciones. Porque hay unas muy buenas, principalmente, y digo, qué pena que iba a decir internacionalmente hablando. Aquí quizás yo diría que estamos un poquito en pañales todavía en instalaciones. No, no creo. ¿Pero qué es una instalación para poder participar? Hasta los años 60, el soporte de las obras de hasta los años 60 era el lienzo. El lienzo o el papel. En los 60 nacen las instalaciones. Comienza a hacer la obra Joseph Bates, comienzan todos los tipos. En un mundo mucho más dinámico. Sí, y cambia. Hay que mencionar a Joy Kusama. A Kusama. Que está viva. Sí, de Sayoy tiene 92 años. Pero voluntariamente. Y 15 días. Pero las instalaciones. Es interesante el concepto de los últimos 40, 60 años. Ha variado lo que es la obra de arte. Hay quien dice, por ejemplo, Avelina Leper plantea que no hay arte contemporáneo, porque es un estilo contemporáneo. Lo cual es, ahí entra, hay toda una polémica. Hay uno de youtubers, Villagrán, García Villagrán, que plantea que el fraude contemporáneo es un fraude. Bueno, hay muchísimas. Nosotros hemos estado en estos días debatiendo con todas las cosas nuevas. Hoy me faltan de dos libros. Con Territeria en mí y con Madeline. Claro, hay instalaciones que son risibles. Cuánto menos bien ha hecho instalaciones. Sí. Por ejemplo, tenemos una instalación, un tiburón en Formol que se vende por 12 millones de dólares. De Damian Hears. O sea, una cosa risible. Un tipo que hace unos muñecos de acero inoxidable. Jeff Koons. Incluso se ha planteado qué tan importantes son los conejitos. Lo que es tan importante es la crítica de arte, los críticos de arte. Que aunque los críticos acaben con Jeff Koons, se van a seguir vendiendo. Se vendió en 80 millones de dólares un conejito de acero inoxidable. Yo no dejo de opinar que eso es como un esnovismo, como algo, es privar como en raro. Hay una mezcla de esnovismo, hay una mezcla de contubernio entre las galerías, entre... Bueno, pero contubernio hay en todos los, vamos a decir, en todos los renglones y demás. Porque, por ejemplo, cuando se va a una subasta se componen... Y sobre todo una proliferación de millonarios que no saben qué hacer con el dinero. Porque pagar 200 mil dólares por un plátano pegado con un tape... Oye, pero para ser millonario... No, eso no es lo terrible. No, y tantas cosas en que hay... Con la cinta adhesiva, la aceptó el Gogenheim de Nueva York. O sea, es una cosa... Con una tasación de 450 mil dólares. O sea, es una cosa increíble. ¿Pero a qué ustedes atribuyen este fenómeno? Pero, Mónica, vamos a lo más increíble todavía. Alguien hizo una escultura invisible. Casi, claro. No, 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 y la compraron. No, no, es bueno. Pagaron 20 mil euros. 20 mil, 20 mil euros. Es bueno que tú plantees lo invisible, porque entre los grupos... Perdón, y el que la compra no sabe dónde que la va a poner. No, 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 estudiando... No, pero yo no... O sea, yo te digo, mira que... El dilema es dónde poner la escultura invisible. No, pero pagó los 20 mil dólares. Es una mafia entre ellos. Pero tú sabes que eso no es nuevo, ¿eh? Para vender una idea. En el 58... El otro certificado de autenticidad de que esa pieza es única. Nadie la puede copiar porque no la está viendo. ¿Y quién se la dio? ¿El que la hizo? Sí. Un italiano. Sí, un italiano. Pero recuerda... Nadie la puede copiar porque nadie la ve. Porque no existe. Porque también el certificado de autenticidad es escrito. Eso sí existe. Y los dólares son reales los que se pagan. No son invisibles. Pero recuérdate que Ive Klein, a fines de los 50, hizo una exposición invisible. Eran de 10 en 10. Y cuando llegaban a las paredes eran pintadas de azul. O sea, hay uno de esos grupos que tiene la Bienal Invisible. ¿La Bienal Invisible? Se llama así. Tengo unos problemas terribles, oftalmológicos, porque no la veo bien, la Bienal de ellos. Hay uno que se llama La Cooperativa. Respetamos todos los grupos. Pero cuando ustedes hablan de que hay contubernio entre estos grupos... Ah, tú dices con lo de las obras de arte que se ve. No, no, no. Y también con la Bienal Invisible, porque es un contubernio decir y criticar y decir que qué buena. No contubernio. Contubernio no es la palabra. Yo creo que lo que hay es un afán como de... No sé, de tener preponderancia. Yo no voy a jugar eso. No, no nos metemos en eso. Sí. No lo voy a jugar. Y herimos susceptibilidad. No, no, no. Además, yo soy profesor y la gente tiene su corriente. El arte ha cambiado. Pero, por ejemplo, un Piero Manzoni... ¿A eso era que iba a ir? ¿Son conceptos que cada quien...? Bueno, Piero Manzoni envasó sellado, claro, su estiércol, sus heces fecales, con la premisa de que todo lo que expele un artista es arte. Problema de él. Y vendió... No, no, no. Es un récord. Sí, 90 mil dólares. No, no, no puedo recorrer. Hay una que pasó de 200 y pico mil dólares. Y alguien lo pagó. Eso se respeta. O sea, que no están equivocados entonces. En mi caso, a mí, sabiendo lo que hay dentro, si es que lo hay, porque no van a taparla con un abridor de lata. Eso dice en varios idiomas. Artist shit, para no decir mala palabra en televisión aquí. Merda, el artist. En varios idiomas, lo que es. Y, bueno, estamos en otra época. El arte tiene muchos permisos. La obra de arte es hija de su tiempo, como decía Vasily Kandinsky, es una obra que sí recomiendo leer, que es de lo espiritual en el arte, de lo espiritual en el arte. Sí, pero en las instalaciones hay cosas interesantes. ¿Qué pasa? Ahí mezclamos filosofía, mezclamos poesía. Nosotros decíamos que son conceptos... Meclamos el metiere del artista, o sea, la habilidad del artista para plasmar una obra de otra. Se mezclan muchas cosas en las instalaciones, interesantísimas. En esa bienal se van a ver instalaciones que tú te quedas así, y tú dices, son cosas... Pero, Federico, pudiéramos decir que hasta en la obra, en la escultura invisible hay poesía, porque en la nada también es poética. Obvio, en el original del 1917, Marcel Duchamp. O sea que, por eso te digo que son conceptos... Pero eso es un ready-made. Sí, lo que es el arte conceptual. Pero ahora... Yo te voy a decir algo. Yo he visto obras de Ayoy Kusama personalmente. No he entrado en una instalación, pero me encantaría hacerlo. Ella hace unos trabajos con los espejos. Para mí son una alucinación. Son fantásticos. Son fantásticas las instalaciones de ella. Espectaculares. Y otra con unas calabazas. Porque ella desde niña alucina. Es un problema... Ella te interna en un sanatorio. Pero ella vive en un sanatorio. Y dice ella que la calabaza la hablaba y la saludaba. Calabaza que la llevó su abuelo a verlas. No, vamos a ir a la pausa, pero la verdad es que... Antes de la pausa, recuérdate que hay artistas que no abandonaron nunca el lienzo. Por ejemplo, Lucian Froh, fue considerado uno de los grandes artistas del siglo XX. Pero tremendo. Y que la reina tuvo que ir a su estudio para hacerse un retrato. Nunca abandonó el lienzo. Pero no le gustó el retrato para nada. No le regaló un retrato a la reina. A ella no le gustó, pero está en el Palacio de Boca. De Francis Bacon. Que es extraordinario. Bueno, pero Francis Bacon deforma las imágenes. Vamos a la pausa. Francis Bacon, que es extraordinario. Margaret Thatcher va a una exposición de Francis Bacon. Y dice, esto es repugnante y asqueroso. La dama de hierro. Eso se reseñó en la prensa y todo. Bueno, como dijo Roquefort sobre Cezanne también. Los críticos se equivocan mucho también. Usted. Y también tenemos muchos casos, como esos que acaban ustedes de mencionar, de artistas que ellos mismos han confesado de que no son cuerdos, no tienen cordura. Y de esto nacen muchos estudios. Es interesante ese punto. Y lo es la de Francis Bacon. Vamos a la pausa. El punto de los enfermos mentales. Igual vemos de inmediato. Amigos, cuando hablamos de artes, hay muchos temas que nos apasionan definitivamente. Pero aterrizando de nuevo en la Bienal, aunque quizás nos desvíemos. Aterrizando. Sí, aterrizando de nuevo en la Bienal. No quiero que se me pasen fechas importantes. Por ejemplo, cuándo se celebrará esta premiación. Cuántas obras son las elegidas. Si es por categorías, si es por piezas. Porque antes yo me acuerdo que era por categorías y había categorías que se declaraban desiertas. Ya esto no pasa más. No es por categorías. Van 10 premios. Un gran premio, que se puede ser metálico porque el dinero tampoco a nadie le da. Un millón de pesos. Y nueve premios, 300 mil. El jurado se reserva el derecho de menciones. Menciones, su derecho. Ese jurado es tan preparado como el que tenemos. Pero las menciones no ganan nada. Será el 19 de agosto. Será el 19 de agosto. Un gran acto. Espero que ya, yo no sé, haya bajado la curva, que tengamos el 70% vacunado. Yo quiero felicitar. Esto no es por política. Hay que felicitar al gobierno. Yo lo creo así. Porque nuestro país va a un buen ritmo de vacunación. No, yo tenemos... Somos el quinto en el mundo. Tú tienes la tercera, ¿verdad, Federico? Yo tengo la tercera. Gamal no se la ha puesto porque tiene los anticuerpos muy altos. Él es medio cuidadoso con las terceras. Ya yo me la puse también. Bueno, entonces, ¿son cuántos premios de 300 mil? Nueve premios y uno de un millón de pesos. Y uno de un millón de pesos. También hay un premio del público. Ah, el público da un premio. Ya hoy, precisamente, se hizo la urna con las papeletas. Y la gente opina. Todo el que va puede echar su voto. Tiene libertad de premiar. Ahora le puse el número a las papeletas para que no venga uno y se lleve 40 papeletas. Claro, muy bien. Esta mañana. Ahora, Federico, hay que buscar... Lo que está viendo la televisión es un patrocinador, por Dios, que premie el premio del público. Claro. Ah, porque ese no se premia. Vamos a ver qué hacemos. Ya que lo dijimos, lo estamos comprometiendo. Estamos en diligencia. Entonces, lo importante es que la inauguración es el 19 de agosto. Puede ser... El 19 lo tenemos plantado. Pero, ¿en este caso qué significa inauguración? Después de la inauguración, ¿cuántos días más va a estar? Hasta el 10 al 15 de diciembre. Entonces, junto con eso va a haber una serie de exposiciones paralelas. Va a haber una exposición de Orlando Minicucci. Es a quien está dedicada la Bienal. Va a haber una exposición de José García Cordero, Chichí García Cordero. Es uno de los artistas más galardonados en Francia. El presidente de Francia lo galardonó a Chichí. Y va a haber una exposición de Vido en Bellas Artes. Vido en Bellas Artes. Ah, en Bellas Artes. Y va a haber alguna conexión. Como parte, parte de las celebraciones de la Bienal. Y va a haber una serie de coloquios. Hasta ahora tenemos planteados ocho coloquios. Los coloquios allá en un museo. Tenemos abierto en el Ministerio de Cultura, porque ese fue un tema de la ministra al principio también, la Galería Ramón Oviedo. Y lo que tenemos en exhibición está en el contexto de la Bienal, porque se hacen cosas paralelas. Que es Grandes Premios Bienal. Se llama Momentos Estelares de la Bienal. Fantástico. Tomándole prestado el título a... Estefan Zweig. Estefan Zweig. Es una copia de este señor. Te van a cobrar Royalty. Está muerto ya. Está muerto ya. Pero se puede ver esa exposición. Excelente. Es donde están... Wow. A la vez. Los dos se suicidaron. Sí. Él estuvo aquí. Hay cosas que uno no sabe. Porque él era amigo de Erwin Walter Palme. Ah, claro. Era en aquella época en que él vino a tomar las fotos. Y él estuvo aquí. Esa exposición se puede visitar. La de la Sala Oviedo. La de este. En el momento de este la de la Bienal. Pero vino aquí a visitar a Erwin Walter Palme. Era un artista que compartía con Hernández Ortega, con los artistas de aquí. Llegaron tan lejos. Pero tienen un precio. Por ejemplo, el MoMA recomienda como una de las principales obras, La Jungla de Lam, que pasó por la mano de Fran Marino Hernández, tengo entendido esa obra. Ah, no sabía. Está hecha en papel de traza. Pero si tú vas a venderla... Ellos no lo van a vender. Pero tú vas a vender esa obra y fácil te dan 15 millones de dólares. Pero tú atribuyes al respaldo del gobierno de cada país. Yo no sé si hemos tenido de verdad... Uno está en el Estado ahora. Una correcta política estatal con respecto a la promoción del arte fuera. Por ejemplo, los premios bienales. Todo eso hay países que lo socializan. Tiene su mecanismo. El hecho de que nosotros somos una isla, un país pequeño también tiene... Somos insulares, pero ya el mundo cada día se comporta en cuatro vectores. Ya la profecía de McLuhan y la aldea global ya es una realidad. Espacio, tiempo, materia y energía. Todo el mundo se pone más chiquito. Estamos más cerca. Tenemos que hacer un plan. Ya hablamos de Colosnizar Marte. Mira, yo te voy a decir algo. Lo voy a decir aquí con libertad. Que me perdonen. No es nada contra los mexicanos, que es un país que yo amo. Y un embajador fantástico que tiene... Sí, muy bueno. Fantástico. Pero Frida Kahlo... No hay universo en que Frida Kahlo sea superior a Udolsa Núñez. Sí, señor. Ni a Adábal Cáceres, ni a Celeste Bosigil. O sea, me faltan más mujeres. Sí. No hay universo en que ella sea superior. Bueno, en el drama que vivió su vida quizás también. Acuérdate que el arte vende mucho el drama. Pero mira, Celeste Bosigil fue una mujer muy interesante. No, una bioliberal. Una pionera. Una libre pensadora. Una gran mujer. Y pionera en el arte, por ejemplo, de las mulatas y todo eso. Pero obviamente hay que integrar a lo que es marca país, hay que integrar las artes plásticas. Eso está dentro del programa del Ministerio de Cultura. No, incluso en los aeropuertos, por ejemplo. Y las embajadas. En las embajadas. Están haciendo un mural de aeropuertos. Se están haciendo. Eso es importante. En los bancos estatales. Sin embargo, tú ahora que hablas de los bancos estatales. Y vendrán una sorpresa que no podemos anunciar, ¿verdad? Con un mural que fue quitado de un lugar. Esa es una sorpresa que venden. Todavía no la podemos ver. Tenemos que consultar al artista. Mira, Gamal, pero Federico ha tocado un punto interesante que es, por ejemplo, en los bancos volver a exhibir piezas importantes, pictóricas de artistas dominicanos que se han sustituido por carteles, por pósters y demás. Que no tienen un valor histórico. Yo lo hablé con el administrador de un banco importantísimo aquí. Aquí se presta dinero. Digo, no. Tú sabes la buena imagen que da un gerente, una autoridad de un banco. Y el respaldo. Es una buena obra de arte en su espalda. Yo creo que eso es una imagen. Además, no tenerlo desincentiva a los pintores porque se van a vender menos. Y es parte de la historia contada a través de la pintura que se puede perder. Yo recuerdo hace muchos años, la primera vez que yo fui a París, me dio lobo ahí con poco dinero en el bolsillo, que llamó un amigo y dijo, mira, yo no quiero pasar. Que la papeleta de 20 francos era una obra de De La Croix, La Libertad Guiando al Pueblo. Y vine aquí y lo hablé en el Banco Central. Porque yo lo diga y nadie parece que era lo mismo. Digo, venga acá, vamos a poner obras de arte importante de Colson. Claro, de Policía, Oviedo, Oviedo, en las papeletas, porque el dinero corre. Claro que sí. Ya se ha hecho en los sellos. Ya se ha hecho en los sellos. Sí, sí. Y el Banco Central no te crea, tiene una política de respaldar. Hablar con el maestro Alcántara. Sí, 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 que el profesor Alcántara es fantástico. Ahí está José que ha hecho un buen trabajo. Sí, José ha hecho un buen trabajo. Y ellos hacen muchas, tanto en numismática, filatelia, como también. Bueno, ahí está Vladimir, que ha hecho. Vladimir Velázquez. Vladimir Velázquez. Y este otro pintor también, amigo nuestro, que también está ahí. Ahí está Alberto Vaz. Ajá, también está Alberto Vaz. Ah, Alberto Vaz está en el Banco Central. O ha estado, no sé si sigue. O ha estado. Entonces, volviendo, aterrizando con la bienvenida. Entonces, planteamos 19 de agosto, y del 19 de agosto a diciembre, a mediados de diciembre, van a ser eventos paralelos, exposiciones, todo relacionado con la bienvenida. Se van a promover para que la gente vaya, esperemos que la pandemia lo permita. ¿En este momento hay algún mínimo de, un máximo, mejor dicho, de grupos que puedan ir? Estamos planteando que no entren más de 25 personas, pero eso se controla. Además, es enorme el museo. El museo es grande. Que 25 personas pueden entrar, por ejemplo, tres grupos de 25, porque de hecho... Es un espacio generoso y es un diseño interior y exterior. Tiene cuatro niveles con el sótano. Tiene tres niveles más. Es interesante también hablar de la planta, del desarrollo del museo, porque parte de los planes está en la segunda planta, dedicarle una parte del museo a la arquitectura. Que eso, para la bienvenida de arquitectura, va a ser importante. Mira, muy interesante. Además, es bastante grande. O sea, que tenemos espacio de más. Hay una exposición, hay una exposición. Ahora mismo, en el primer nivel, que es donde se va a hacer la exposición de Chichí García Cordero, hay una obra excelente que son las mejores tesis de arquitectura, de las siete escuelas de arquitectura. Y se llama Premio al Mérito José Antonio Carvalho. ¿Y quién la curó esa? O sea, ¿cómo la escogieron? Nelson Ceballos, el mismo que curó la Bienal. Y esto está oficiado por Pintura Popular. Se hizo un acto. Se escogieron tres premios. El primer premio es medio millón de pesos. Dos premios de 300. 300 y 200. ¿Y quién ganó? Ganó uno de esos estudiantes jóvenes. Fantástico. Un proyecto interesantísimo. ¿Recientes? Sí, sí, ahora. Recientes ahora. Dos meses, tres meses. Pero me parece fantástico, ¿eh? Porque estimula también. Un acto muy nutrido. Talento joven. Y tuvieron ahí nuestros amigos, los caros, y esas son las tres generaciones que ha habido de arquitectos. Ya que el museo está remozado, remodelado y todo, ¿se están usando ya todas sus áreas o hay todavía áreas que están? Todas las áreas se están usando. Ahora con la Bienal. Ahora con la Bienal. Cuando se termine la Bienal, la tercera planta se va a usar para la exposición permanente de la colección permanente. Perfecto. Hay que hacer una nueva curaduría y dejarle a las otras dos para exposiciones temporales. Ya el año que viene lo tenemos lleno. Y si no has hecho el recorrido, ve a hacerlo. Tengo que ir, no he ido. Las exposiciones temporales, el año que viene, hay varias exposiciones temporales interesantísimas. O sea, ya tiene su calendario de exposiciones temporales. Ya está adelantado. Ya está su calendario. ¿Qué tiene que hacer un artista para participar? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque ha habido una... serie de parámetros para mi planteamiento, y se lo he dicho a Gamale, que no dependa solamente del director. Que haya un comité que decida lo que se va a exponer. Un comité conformado por cuatro o cinco personas capacitadas, entre ellos el director, cual que sea, el director del museo. Porque antes era el director decidido. No debe ser. No debe ser. No debe ser que el director... Lo mismo que eso sí lo creamos, el comité de donaciones del museo a la colección permanente. No todo el mundo puede donar una obra a la colección permanente. Claro, porque también podrían llegar obras que no califiquen. Claro, y entonces tener un almacén lleno de obras dudosas. Pero una pregunta. O sea, cualquier ahora mismo que quiera donar, si yo hago un muñequito y lo quiero donar... No, ya entra el comité de donación. Pero eso es nuevo. Sí, nuevo de hace cuatro meses. Pero tú no te imaginas lo difícil que es exhibir algo o prestarle al Reina Sofía. Perdón, y tenemos el orgullo, lo quiero decir aquí. Yo creo que no me lo toque a mal él, porque es un gran amigo. Y es una gente que nos ha apoyado, la verdad. Isaac Rudman. Yo creo que Isaac Rudman tiene una de las principales colecciones de América Latina de arte. Y hay que considerarlo en el mundo también. Y él tiene obras prestadas de LAN en Reina Sofía. Eso es un honor para nosotros. Porque es un museo exigente. Porque Isaac Rudman, es bueno ese punto que tú lo traigas a colación. Porque es parte de un nuevo organismo que se creó, que es el voluntariado de los museos. Lo creó el presidente de la República. Recientemente, hace tres o cuatro meses. Donde está José Miguel Bonetti, que es el presidente del voluntariado. José Miguel Bonetti también visita constantemente. Fue a ver el montaje de la Bienal. Le hicimos un recorrido nosotros mismos. Y vive pendiente. Por ejemplo, con el asunto de donaciones, Fran Moyapons, hace cuatro meses, donó dos obras de Pilito Vega. Excelente obra. Y vamos a hacer un acto cuando ya... Porque había que hacerle cierto tipo de remozamiento. Pero ahora tenemos un comité. La va a donar. Para darte una idea, aquí hay un artista cubano que tiene 20 años y aquí, que es excelente artista. Ángel Urrelli. Y él me estaba contando que él trató de donar dos obras al Museo de La Habana. Y tuvo cerca de seis meses en lista de espera. Él siendo cubano. Y de las dos escogieron una. Hay un sedazo. Y dado que eso pasaba antes, que no había como ese colador, ¿verdad? Para que las obras se exhibieran. Ustedes tienen un cúmulo de obras que quizás haya que clasificar y no exhibirlas. Exactamente. También le pueden bajar la calidad al museo. Tiene una publicación, pero no quiero anunciarla hasta que no esté ya hecha, pero la maqueta está hecha. Para eso. Un libro muy interesante sobre las obras del Museo de Arte Moderno. De la colección muy buena. Señora, yo quiero decirle algo final, Mónica, al público. La Bienal es nuestra principal fiesta de las artes visuales. La Bienal es de todos nosotros. Todos nosotros somos todos nosotros. Es tuya, es mía, se lo digo a los televidentes. Vamos a proteger su prestigio. Vamos a visitarla. Vamos a apoyarla. Yo creo que vale la pena. Y creo que no porque yo esté ahí, porque lo mío es coyuntural. O sea, uno está un día, otro día no está. La Bienal es que apoyarla. Y se ha hecho un trabajo. Ahí está la selección. En las paredes hemos recibido incluso elogios de personas que estuvieron en el ministerio en otro momento político. Y han reconocido de verdad que se ha trabajado con ímpetu, con paciencia, pero como es, sin pausa. Sin pausa. Y yo creo que tenemos que disfrutar esa fiesta. Para abundar, muy corto, lo que tú dices. La Bienal debe ser una institución. Claro, claro. Porque la edad de la Bienal es la mitad de la edad del país. Una Bienal que tiene 80 años. O sea, ya tiene que ser una institución. Y que no haya ninguna excusa para que cada dos años se celebre. Claro. Por más crisis que haya, pues eso será parte de lo que es. Esperamos. Sí. Y como decía Gamal, esa creación de las obras de los artistas es hija de todos nosotros, de las circunstancias del momento. Nos tenemos que ir esperando que esa Bienal termine con mucha alegría, con mucho éxito. Que tú hagas un reportaje de lo que va a ser el 19 de agosto. Sí, 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 definitivamente. Con video, que vayas allá con tu cámara. Así será. Y te agradecemos mucho esta oportunidad. Así será. Gracias a ustedes por venir, Federico, Fondel, Gamal, Michelin. A ustedes, amigos, los invitamos a que vaya al Museo de Arte Moderno. Es gratuito. Puede ver no solamente la Bienal, que está fantástica, como dicen ellos, sino también todo el museo remozado. Es una fiesta que nuestros museos estén poniéndonos en alto. Y hasta la próxima. ¡Gracias!